Sabemos que ecosistemas sanos nos curan, mientras que ecosistemas degradados nos enferman. Entendemos que la salud de los ecosistemas nos afecta, pero creemos que solo lo hace a tiempo real, en el momento actual. La ciencia, sin embargo, va demostrando efectos a largo plazo del estado de los ecosistemas sobre nuestra salud. Para entender esto, que mantiene a la ciencia en estos tiempos entre fascinada y confundida, hay que hacer un breve repaso de algunos conceptos de biología y evolución. Recordemos que los genes, esas secuencias de ADN que se guardan en nuestros cromosomas, contienen la información para que seamos en buena parte lo que somos. El conjunto de esos genes empaquetados en cromosomas constituye el genotipo. Bien, pues para ser lo que somos no basta con esa información genética. Hace falta incluir el efecto del medio ambiente. Uno puede contener en sus genes la información para ser delgado y de piel muy blanca, y sin embargo, por exponerse al sol se oscurece su piel y por hacer gimnasia aumentan los músculos o por comer demasiado engordamos. Esa combinación de genotipo y ambiente que da lugar a lo que realmente somos se llama fenotipo. El fenotipo incluye nuestra anatomía, nuestra fisiología e incluso nuestro comportamiento o nuestra inteligencia. La evolución opera sobre el fenotipo. Un fenotipo adecuado a un ambiente determinado será seleccionado, mientras que un fenotipo no apropiado será descartado. Esto es lo que postula la teoría neodarwinista de la evolución, la teoría ampliamente aceptada que combina la teoría de Darwin y la teoría genética. Tras décadas de observar numerosos efectos maternos sobre la descendencia, la ciencia empezó a intuir que debía haber algo más. Madres fumadoras daban lugar a niños con poco peso, pero si dejaban de fumar la misma madre con el mismo genotipo, daba lugar a niños con peso normal. Era solo un ejemplo. En plantas, las madres que tenían poca agua transmitían adaptaciones a la sequía a sus hijas. En animales como la pulga de agua, la presencia de depredadores producía unas aristas en su esqueleto externo y las hijas de esas pulgas ya tenían esa información y generaban las aristas, hubiera o no, predadores. Estos efectos maternos se vio que se mantenían varias generaciones. En humanos, hasta tres generaciones. En la pulga de agua, más de 16. ¿Qué estaba pasando? Un proceso que hoy llamamos epigenética y que tiene que ver con algo que ocurre por encima de los genes, algo que afecta a que la información contenida en los genes se exprese mucho, poco o nada. Hoy sabemos que el medio ambiente induce sobre el ADN unas reacciones químicas conocidas como metilaciones. Reacciones que hacen que un gen se exprese o no se exprese. Sin cambios en los genes, sin cambios en las secuencias genéticas, estas reacciones de metilación, inducidas por el medio ambiente, se transmiten a la descendencia. Lo asombroso es que estas alteraciones de la expresión de los genes son transmisibles y no se limitan al organismo en el que tienen lugar. Esta epigenética, que viene a sumarse a la genética clásica, permite que respuestas rápidas a un medio ambiente que cambia con rapidez puedan pasar también rápidamente a las siguientes generaciones. Por tanto, no solo el ambiente que experimentaron las madres antes de dar a luz afecta a la salud de los hijos, sino que incluso el que experimentaron las abuelas llega a afectar a la salud de los nietos y las nietas. Este legado ambiental, mediante alteraciones epigenéticas, nos conecta entre generaciones y abre grandes posibilidades para que humanos, animales y plantas podamos enfrentar mejor los cada vez más rápidos cambios ambientales.